Hola, soy Tracy Tagahama Espinosa y este es un video sobre las tendencias internacionales, algunos 12 ideas para mejorar la educación. Soy profesora en la Universidad de Harvard, enseño un curso que se llama la neurociencia del aprendizaje. También soy investigadora en Flaxo aquí en Quito y editora asociada con la revista indexada de Nature, Science of Learning, y enseñado a todo nivel de educación de preescolar hasta la universidad. Además de compartir información, quiero extender una invitación. Por si acaso, si hay preguntas después de la información presentada, no duden en ponerse en contacto conmigo a través del email o a través de la página web de Conexiones, la Plataforma de las Ciencias del Aprendizaje. Hoy día vamos a revisar 12 distintas intervenciones en el cambio, una diferencia grande en el rendimiento escolar de los estudiantes. Entonces, comenzamos con el nivel del estado. A nivel del estado, queremos motivarles a considerar la integración del bilingüismo temprano. Existen varios estudios que apoyan la alfabetización temprana en otro idioma, por ejemplo, de niños de 8 o 9 años. Puede ser una diferencia tremenda en su cognición metalingüística, que no solo mejora el nivel del idioma, el segundo idioma, pero también del primer idioma. Los estudios en Holanda muestran que los chicos que reciben unos pocos 20 minutos diario mejoran sus destrezas de las funciones ejecutivas. Los otros estudios de Lauren Petito muestran que los niños de 8 o 9 años que aprenden a leer y escribir en otro idioma ya pueden mitigar los efectos de la pobreza. Sabemos que los chicos pobres entran atrás y se quedan atrás a lo largo del sistema escolar. Pero si tienen bilingüismo temprano, se pueden mitigar esos efectos. La segunda idea al nivel del estado es un calendario escolar de 12 meses. Como se pueden ver aquí, tienen el mismo número de días de vacaciones, simplemente los tienen mejor distribuidos. Entonces, hay una división entre tiempos de estudios, periodo 1, periodo 2, 3 y 4, que son más o menos igual en números de días, que es mucho más balanceado. Sabemos que demasiado tiempo entre momentos de aprendizaje no sirve al cerebro, no ayuda con la memoria y por ende el aprendizaje. Entonces, cortar los veranos que antiguamente fueron muy importantes y necesarios porque necesitaban todos los niños y su ayuda para la cosecha, pero hoy en día menos niños están trabajando en esta manera y el calendario donde tenemos un verano muy largo no sirve. Los beneficios de un calendario más balanceado, los estudiantes y los profesores no se queman, no están agotados después de un año escolar porque cada par de semanas tienen unas vacaciones y eso sí alivia este estrés que tenemos al trabajar, trabajar, trabajar hasta que casi nos rompe y después gozamos de las vacaciones. Sería mejor no tener este punto de quiebra cada rato y ese estrés que causa el calendario tradicional que tenemos hoy en día. La tercera idea viene de la evidencia de varios países en América Latina donde creen alianzas públicas y privadas donde las escuelas privadas eligen o están asignados una escuela pública en su ciudad. Trabajan en conjunto en términos de desarrollo profesional. Este tipo de alianza ha creado una diferencia tremenda entre los barrios en ciudades como Bogotá, por ejemplo, donde este tipo de relación cree muy buenos enlaces entre los estudiantes, entre los profesores y eleva la calidad de educación en las sociedades. Como sabemos, la gran mayoría de las escuelas en América Latina son públicas, pero no siempre tienen igual de recursos que los privados. Entonces, lo que buscamos es una alianza entre las instituciones privadas y públicas. La cuarta idea al nivel del Estado es aplicar el uso de diseño inverso. El diseño inverso solo tiene tres pasos. Primero, identificar el objetivo, cuál es el propósito, cuál es la meta que tenemos en mente. En el caso del Ecuador, por ejemplo, ya creamos un guía sobre el perfil del bachillerato ecuatoriano. Si podemos siempre utilizar eso como un objetivo, entonces de allí podemos decidir o elegir los indicadores de evaluación con más claridad. Y de allí, el tercer paso es elegir las actividades. Entonces, simplemente saber los objetivos, saber cómo se van a medirlos, y después cómo ejecutar o hacer actividades que logran posibilidad de hacer ese tipo de evaluación que muestra avances hacia los objetivos. El diseño inverso de Grant Wiggins y J. McTie nos obliga a pensar en su objetivo primero. Y los objetivos en educación son conocimientos, son destrezas y o son actitudes. Entonces, las competencias educativas en su conjunto es lo que se hacen los objetivos. Y eso nos asegura que todos estamos trabajando así el mismo reto y incrementa la posibilidad de llegar para allí. Al nivel institucional, tenemos otros tipos de intervención. Por ejemplo, los e-portafolios sirven dos distintos propósitos. Uno es más por un desarrollo formativo de los estudiantes y de los docentes. Es una manera de revisar y mirar el progreso y los procesos que alguien ha logrado a lo largo del tiempo. Mientras, el otro propósito es el rendimiento de cuentas. Realmente está midiendo un producto final y está basado en ciertos temas y es más sumativo en su formación en términos de criterios de evaluación. E-portafolio electrónico son artefactos que se pueden generar dentro de una escuela. Un docente, por ejemplo, puede crear su e-portafolio usando fotos de sus clases o los trabajos que hacen los estudiantes o videos de una intervención o copias de los sílabos de clases que han creado a lo largo de los años. Mientras que los estudiantes pueden documentar su progreso en cualquier materia. Por ejemplo, cómo ha logrado mejorar su nivel de escritura a lo largo del tiempo. Entonces, eso se queda en un e-portafolio, un portafolio electrónico, que no cuesta nada, o sea, en Moodle, por ejemplo, se pueden crear los portafolios por los estudiantes completamente gratuitos y eso crea una documentación de crecimiento a lo largo de la vida escolar del estudiante. Otra idea a nivel de institución es trabajar en estudio de lección o lesson study de los japoneses. Es una metodología donde la planificación de clases o el estudio de la lección involucra a toda una institución que está enfocada en el desarrollo profesional del docente. ¿Cómo funciona? Muy sencillamente, al comienzo de cada semestre, los profesores se reúnen, se paran uno por uno a decir lo que van a hacer en este año y piden acompañamiento. Por ejemplo, Hola, yo soy fulano de tal, yo enseño matemáticas en primaria y este semestre voy a experimentar con una nueva metodología de enseñanza del resto. Yo quiero saber si alguien quiere acompañar. Gracias. Después, la siguiente persona. Bueno, yo soy docente de ciencias en el colegio y yo voy a usar otra estructura de experimentación en mi laboratorio. Quiero saber si alguien quiere acompañarme. Uno por uno hace que todos han presentado. Lo que se busca es que cada persona tiene un acompañamiento de dos, tres amigos críticos que les ayuda a lo largo del año de planear sus clases. Después vienen a observar lo que hacen. Les ayuda a reflexionar y darles recomendación sobre su trabajo. Después, el mismo docente reformula sus ideas y enseña de nuevo hasta que a lo largo del semestre que ha pasado por ese ciclo varias veces se ayuda entre compañeros, entre docentes para mejorar la práctica en el aula. Otra idea que se puede aplicar al nivel institucional tiene que ver con la educación socioemocional. Hoy en día ya está muy aceptado que las instituciones educativas tienen un papel a jugar en la enseñanza del balance socioemocional, no solo en las materias de lenguaje y ciencia y matemáticas y arte, sino en ayudar a los estudiantes a manejar sus emociones. ¿Por qué? Porque sabemos en un famoso estudio de Moffitt de 2011 que muestra que la autorregulación de un individuo cuenta casi doble lo que cuenta la inteligencia innata de esta misma persona. Es decir, saber cómo enfocarse, cómo automotivarse, cómo autorregularse, cuenta más que ser simplemente inteligente en términos de rendimiento escolar. Entonces, las escuelas ya saben que tienen un papel a jugar en ayudar a los estudiantes primero a identificar y manejar las emociones en uno mismo y después poder entender y apoyar y manejar las emociones de otras personas. Otra cosa que se pueden hacer adentro de las instituciones educativas es apoyar el desarrollo profesional más individualizado. Sabemos que es muy típico que le mandan a todos los docentes a la misma conferencia, que se escucha todos el mismo mensaje sobre X tema. Esto es interesante, es lindo, es muy democrático, pero no le sirve mucho a los docentes. De hecho, hay varios estudios hechos por Linda Darling-Hammond en la Universidad de Stanford y observaciones de las encuestas de Tales de la OCTEN que muestran definitivamente asistir a una conferencia por un par de horas sobre un tema X realmente hace casi nada en mejorar las destrezas de ese docente en el aula el día siguiente. Si realmente queremos invertir en los docentes, tenemos que individualizar sus experiencias. Eso significa diferenciar lo que hacen los distintos docentes y apoyarles en reconocer lo que ellos mismos necesitan como individuo, como persona, para desarrollar en la profesión, en la adolescencia. Y al nivel institucional también existe el diseño inverso. Esto implica al nivel de una institución educativa pensar en cuáles son los objetivos. Por ejemplo, somos la unidad educativa X. Nuestra misión es, yeah, buscamos hacer qué. ¿Cómo se ve el perfil de nuestro graduado? El estudiante que pasa por 12, 13 años con nosotros, ¿cuáles realmente las características de la persona que estamos tratando de cultivar aquí? ¿Es una persona que tiene empatía, que sabe trabajar con otras personas? ¿O es una persona que simplemente pasa muchos exámenes? Lo que sea. Tenemos que estar de acuerdo al nivel institucional. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cómo se ve el perfil de nuestros graduados? De allí, se puede aplicar distintos tipos de evaluación. Es un problema, por ejemplo, decir que queremos formar pensadores críticos y solo tener exámenes de opción múltiple. No es coherente la herramienta de evaluación con el objetivo. Entonces, lo que tenemos que hacer es tener un consenso sobre los objetivos, después asegurar que las herramientas de evaluación son coherentes, y de allí, dejar que los docentes en sus aulas hacen las actividades que ellos creen que son más apropiadas para llegar a los objetivos. Y al nivel docente, hay otras iniciativas. Por ejemplo, un docente puede decidir que va a usar el aula inverso. ¿Qué es el aula inverso? Eso significa invertir el orden de las actividades. Normalmente, nosotros entramos en una clase, le explicamos información a los estudiantes, y les mandamos deberes en sus casas. Y después regresan los chicos, reciben una nota por su deber, y después pasamos al siguiente tema. Lo que se hace en un aula inverso es muy distinto. Primero, les manda el deber. Por ejemplo, un video que explica una manera de hacer multiplicación, o la tabla de elementos químicos, o géneros de distintas formas de arte. Les manda el video antes, para estimular la curiosidad de los estudiantes, para crear preguntas. Y al llegar a la clase, los chicos pueden plantear preguntas. Mira, entendí la tabla hasta X punto, pero no entendí la lógica de los números, por ejemplo. O me perdí cuando vi la distinción entre modernismo y cubismo en el arte, o lo que sea. La idea es dejar que está centrado en el estudiante, que el estudiante mismo genera las preguntas que van a ser la materia de la clase. Lo que está enviado por video son los datos, fechos, hechos, toda la información que normalmente entrega el docente adentro de la clase, y eso crea la oportunidad que el tiempo adentro del aula ya está utilizado para enfocar en las necesidades de cada estudiante. Otra cosa que se puede aplicar a los docentes en forma individual es aceptar que todos los docentes, independiente de su materia, son docentes de escritura. Escribir y leer son las piedras fundamentales de cualquier aprendizaje, de toda la materia, porque utilizamos lenguaje para comunicar la información en todas las materias. Entonces, saber escribir bien es uno de los retos más altos que tenemos en la educación. Desgraciadamente, aquí en América Latina, estamos tres a cuatro años atrás del nivel de escritura que se encuentra en otros países del mundo. Y justamente es por la falta de práctica. Tenemos que mejorar la cantidad y calidad de lectura y escritura que tenemos. Tenemos un nuevo programa que se llama Think Write MBE que tiene que ver con mente, cerebro y educación. Es una manera de hacer visible las partes invisibles del proceso de escritura. No solo tienen que comprender la información los chicos, pero hay que aprovechar de lo que ya saben sobre el deber que van a escribir. Hay que dejarles pensar sobre la información y reflexionar. Y de allí, tal vez se logran mapear y conectar las ideas para crear un buen esquema y después proyectar cuánto tiempo van a necesitar para investigar o reescribir o revisar su información. Se creen borradores, después reciben retomentación del docente y de los otros estudiantes en la clase y que tengan el tiempo para revisar y corregir. El mejor momento para aprender es cuando ya sabes lo que no sabes. Es muy, muy importante darles ese tiempo después de que reciben su nota o la retomentación para poder corregir sus fallas. Es allí donde hay más crecimiento en términos de escritura. También, al nivel del docente individual, se puede aprender sobre el cerebro. Hay solo seis principios básicos de cómo funciona el cerebro, que cada cerebro es único, la singularidad del cerebro. Por ende, existe esa variabilidad humana, que las experiencias previas son muy importantes en el conocimiento nuevo, de nuevas materias. Hay cambios en el cerebro diariamente basado en las experiencias de vida que cambia la manera que aprende un chico a lo largo del tiempo, que el cerebro es clásico a lo largo de la vida, que sin memoria o sin atención no hay aprendizaje. Esto es información básica de la neurociencia que sirve a los docentes. También existe 21 tenets o preceptos que son muy variables. Por ejemplo, la motivación es muy importante en el aprendizaje, pero lo que te motiva a ti no necesariamente motiva a mí. Entonces, todas esas ideas aquí, las 21 cosas aquí, son muy importantes en el aprendizaje, pero como hay esta variabilidad humana muy grande, hay que entender cada estudiante en forma muy individual para aplicar los preceptos. Junto con la neurociencia, el uso de la tecnología es una de las áreas de más necesidad que tenemos los docentes en el aula moderno. Hay que aprender a usar los recursos educativos digitales para facilitar y aprovechar del tiempo que tenemos en el aula. El uso en el contexto educativo es mayormente a través del teléfono, no de computadores, y la gran mayoría de los estudiantes sí tienen teléfonos. Muchas de las aplicaciones se pueden utilizar sin el uso del internet. Entonces, hay que aprender y entender qué existe en términos de los recursos educativos digitales y cómo se puede usarlos para ahorrarnos tiempo y personalizar nuestras respuestas a las necesidades de los estudiantes en el aula. Y finalmente, al nivel del docente, en cada clase que planeamos, en cada intervención con cada estudiante, debemos tener esta mentalidad de planificación inverso, el diseño inverso. ¿Qué es lo que deseo? ¿Cuál es mi objetivo con este estudiante, con este día de clase, con esta intervención que estoy a punto de hacer? Y después, ¿cómo voy a saber si esto funcionó? ¿Cómo voy a medir? ¿Qué evidencia? ¿Cómo voy a evaluar mis logros de aprendizaje? Y finalmente, ¿qué hago en el aula? Es muy común que visito muchas aulas, muchas clases alrededor del mundo. Un docente tiene una clase de maravilla y yo le pregunto, ah, interesante lo que hiciste en la clase, qué linda actividad. ¿Por qué lo hiciste? Y es triste reconocer que muchos docentes no saben cómo responder. No saben por qué están haciendo alguna actividad. Ah, porque mi libro me dijo que debo hacerlo. Eso no es buena razón. O el syllabus me indica que eso es el tema de hoy. Tampoco. ¿Cuál es el objetivo de la educación? ¿Cuál es la competencia educativa? ¿Cuál es el conocimiento, la actitud que estás tratando de apoyar a través de esta intervención? Nosotros tenemos que aprender exactamente cómo aplicar y pensar en esta forma de diseño inverso cada vez que entramos en nuestras aulas. Entonces, esas son las 12 ideas que quería compartir con ustedes. Ojalá que sean de interés, que ustedes piensan al nivel del estado, de institución, al nivel individual. ¿Qué es lo que ustedes quieren aplicar para mejorar la calidad de educación en tu contexto? Si tienen preguntas, no duden en ponerse en contacto conmigo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.